Ya lo sé, aunque los duela es mejor Que me marche de una vez Gracias por todo Y siempre escucharme Aunque se me haga difícil Olvidar todas esas noches Que tuvimos de lujuria y de derroche Lo almito fue tan bonito Me llevaste al infinito Y luego me quebraste como un espejito Mi corazoncito En mil pedacitos Las cosas de la oída Suelen pasar A través del tiempo A cada buen momento Se le llega a su final Tomaré un trago a tu favor A curar esta herida y este dolor Mejor, es mejor, es mucho mejor Que yo me vaya Pa' que forzar algo que no da la batalla No hay soldado que gane batalla Ya lo sé, aunque los duela Es mejor que me marche de una vez Gracias por todo Y por siempre escucharme Aunque se me haga difícil Olvidar todas esas noches Que tuvimos de lujuria y de derroche No, 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 ya, ya Oh, que destruen ya el chelo Ya él le va, él le R, Boston City Ya lo saben manito, siempre activo SP